¿Dónde se ha visto? ¿Tú has visto? Yo nunca he visto. ¿Cómo va a tener la foto acá de la ex? Tremenda fingidaza. Yo ni siquiera tengo una foto tamaño carne acá. ¡Lucha! Hasta el perro tiene foto. ¡Lucha! Señora Reina, ¿cómo está? ¿Quién está, hijita? ¿Está Joel? No tengo la más mínima idea. Supongo que es su cuarto, como es un vago y se la rasca. Ah, bueno. Ok, gracias. Mamita, yo no le voy a pasar la bosa. Si tú quieres, búscalo. Sí, está bien. Ya, andale. Ana. Y eso es lo que me tenía cabezona, Joel. Joel. ¡Joel! ¿Me has escuchado? Sí, claro que sí. A ver, ¿qué te he dicho? Ah, que eres cabezona, pues. Ah, mentira, mentira. Que te preocupa que tus viejos hayan regresado. Sí, eso te dije. No es que me parezca mal, pero es como raro. Creo que mi mamá no puede estar sola. Sí, hay personas así, ¿no? Gracias por escucharme, Joel. Me siento muy cómoda conversando contigo. Es como si conversara con... Copiter. Bueno, me voy. No, no te vas. No, no te vayas. Quédate un ratito más. Por favor. ¿Fernanda? Señora Charo, ¿cómo está? Joel, ¿no te parece más cómodo recibir a tus invitados en la sala, hijito? No, vieja, acá estamos bien cómodos. Está chévere. Perdón, señora Charo, no quise incomodar. Vieja, por favor, solo somos amigos. Está bien que sean solo amigos, pero Fernanda es una señorita y no se ve bien que esté aquí. Joel. Señora Charo no tiene que preocuparse. Joel y yo nunca volveremos a ser algo más que amigos. ¿Ya ves? Vamos, Joel. Mejor. Hasta luego, a la sala van a estar más cómodos. Ay, Joel, hijo. Este chico siempre deja todo tirado, caramba. Sí, es una mandarina la ropa. Amiguitos, amiguitos. Realmente no sé qué le ven los maldines de tus hijos, ¿ah? Ay, reina, por favor. ¿Qué pasa? Estamos de mal humor. No voy a escuchar tus tonterías. Bueno, así soy yo. Yo hablo. ¿Y sabes qué? Déjame decirte una cosita. Estás bien amargadita. Bien amargadita, Charito. Yo que tú me busco a alguien que me dé una alegría, no sé, una cosita, sí. Ah, eso sí. Que no te dejes por una más vieja o por una más joven. Consejito, consejito. Muchas gracias por escucharme, Joel. Ah, para eso estamos los amiguitos. Normalmente estas cosas las converso con Peter, pero bueno, ya sabes, ahora que tiene un hijo de verdad. Sí, pero... Ah, aguas, justo ahí viene. Hola. Hola. Chao. Chao. Ah, ¿van a ir a mi inauguración? ¿Qué recién te van a inaugurar? La casa. ¿Y quién te va a inaugurar? Joel. Sí, ya veo que tú fuertes la comprensión del lenguaje. Sí, estoy organizando una pequeña reunión, solo con los amigos. Tito y Pepe me están ayudando. Vaya. Acá. Además estás al frente. Sí, estamos cerca. Muchas gracias por la invitación. Bien, nos vemos. Está chévere. Aquí estamos, ¿ah? Acá. Tenemos fiestita. ¿Ahora somos? No sé, Joel. Mañana hablamos. Qué horrible, pero le dijiste que sí. Ay, así se dice. No quiero quedar mal. Qué feo. No, no, no vamos. Fernandita, por favor. Joel, mañana hablamos. Por favor, qué falta de respeto. Mañana hablamos. Ay, pechijita. Chao. ¿Qué así te ven? Fernandita, Fernandita. Chao. Sí va a venir. No la aguanto más. No la aguanto más. No soporto vivir con esa mujer. Tengo que salir de aquí. Amor. Vine a buscarte, pero no te encontré. No, no, no te preocupes. Te busco y vamos al club. Claro, para relajarnos. Francesca, siempre voy a estar aquí para ti. Siempre. Puedes apoyarte en mí cuando quieras. Bueno, tampoco necesito un hombre para ser feliz. Hola, Nicolás. Señora Charu. No puedo ver a la bebé. No puedo ver a la bebé. Ah, justo ahí está. Ay, no vamos. Vamos, mi hijo. Sí vamos a salir. ¿En serio? Bueno, vamos. Nos acompaño. Ay, ma. En realidad queremos estar un rato los tres solos como familia. Familia nuclear, usted entiende. Claro, chicos, entiendo perfectamente. Está muy bien. Bueno, pero si lo que usted quiere es ver a la bebé, yo tengo la solución para eso. ¿Ah, sí? Sí. Le cuento, el cochecito tiene una cámara escondida. ¿En serio? Usted entra a la aplicación que está ahí y puede verla todo el tiempo. O abre el monitor nomás. Sí. Ahora la... Vamos, mi amor. ¿Qué es la aplicación? La aplicación, señora Charu. Todo lo que está en el menú son aplicaciones. Ahora la que dice coche, can, bebé. Vamos. No, no, no. Ahí está la manujita. Es bien fácil. Yo de esas cosas no sé nada. No, yo tampoco, pero es bien fácil. Acá, la aplicación. Ve la cámara, ahí está la bebé. Sí. La bebé grande. Ay, pero qué hermoso. Y ahí la chica. Y le habla, hable, le cante. Qué hermosa, bien, ¿esto? Le cante a la bebé. Ay, de aquí la voy a ver en serio. Chau, diviértase. Chicos, relájense, sí. Tranquilos. A ver, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito. Me vas a echar a perder, Carlos. Ay, un postrecito para endulzar el día. Sí, porque hasta ahora ha sido bien amargo. ¿Te imaginas volver a aguantar a Miguel Ignacio en mi casa? No te preocupes. ¿Me tienes a mí? Y dice que tiene a Isabela en la cabeza. Es obvio que trata de fastidiarme. ¿Por qué querría Isabela fastidiarte? Desde que empezó nuestra relación, ella asumió una actitud de competencia, una actitud infantil. Mmm, entiendo. Y todo lo hace para molestarme. Para escandalizar. A ver, si se está aportando de esa manera tan infantil, págale con la misma moneda. ¿Cómo? A no ser que tú crees que la pueda escandalizar, que la pueda molestar. Sería bajar a ese nivel, no, no. No, no, no. Yo no sé hacer esa cosa, Carlos. Yo no te digo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Interrumpimos? No, que va. Bueno, pero no seas egoísta, Francesquita. Compártelo. Hola, señoras. ¡Ay! ¡Qué educado! Esto debe ser de una buena agencia. Buena familia. Carlitos, mi amor, ¿podrías ir al auto? Prepáralo que ya voy para allá. Como usted diga, señora Francesca. ¡Apúrese, guapo! ¡Francisca! No quiero escandalizarla, muchacha, pero estoy viviendo la mejor época de mi vida. No saben ni cómo lo disfruto. No quiero ser indiscreta, pero ¿no te sale caro? ¡Carmela! Créanme, chicas, que vale la pena. Créanme, vale la pena. Créanme, chicas, que vale la pena. Amiga, ¿cómo has cambiado? ¡Ay, con sangre joven! Créanme, chicas. Padre, siento que todo me da la espalda. ¿Por qué no puedo rehacer mi vida? Todos los hombres que se han acercado a mí terminan alejándose. Es que tengo una maldición. Es que tengo una maldición. Nada de eso, Charito. Tú eres una buena mujer. ¿Y de qué me sirve, padre? Me he pasado la vida haciéndome cargo de mi familia y ahora ni siquiera puedo cuidar de mi nietecita, que es lo que más me importa. Me siento sola. Charito, tus hijos ya están grandes. Nelly, Nelly ya no está. Eres una mujer libre. Puedes hacer de tu vida lo que te plazca. El punto es saber qué es lo que quieres. Y no es para que me lo respondas. Es para que tú te lo preguntes. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida?